Si una mañana despiertas con ganas de nadar, si ni siquiera te alientas abrir una sola ventana, no dejes que tu alma se seque, recobra tu antigua esperanza. Si una mañana de cualquiera recorres esta hecha de edad, si respiras profundo y no hueles lo que te rodea, detente un segundo y se espera, tu sangre recobra la vida. Porque siempre hay tiempo para volver a nacer, siempre hay tiempo para volver a vivir, siempre hay tiempo para volver a empezar lo que nunca pudiste terminar. La alegría no causa de ti la alegría, si recuerdas las marcas de amores y días mejor es, abierta la mano en tu pecho, destruye los malos momentos. Porque siempre hay tiempo para volver a nacer, siempre hay tiempo para volver a vivir, siempre hay tiempo para volver a vivir, siempre hay tiempo para volver a empezar lo que nunca pudiste terminar. siempre hay tiempo para volver a empezar, Siempre hay tiempo para volver a vivir Siempre hay tiempo para volver a empezar Lo que nunca pudiste terminar No seas perdido en un cielo triste y gris Y nada, nada te haga feliz Pon tu pensamiento en mí Y nómbrame sin más Recuerda que siempre tendrás mi amistad Háblame, místame Y al lugar que quieras iré A tu lado por siempre estaré Todo lo que tienes que hacer Es sentir que no te olvides Soy tu amiga Tu amiga fiel No seas perdido en un cielo triste y gris Y nada, nada te haga feliz Pon tu pensamiento en mí Y nómbrame sin más Recuerda que siempre tendrás mi amistad Háblame, místame Y al lugar que quieras iré A tu lado por siempre estaré Todo lo que tienes que hacer De sentir que no te olvides Soy tu amiga Amiga fiel A aquel alumno que representa fielmente Las cualidades de rectitud